Amigos de NoTeams de Fútbol, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a todo el team de Woffingles, ¿cómo están? Hola, gracias, gracias. Todos venimos en Ronaldo, en Ronaldo por noviembre. Pásale su sapo. Ah, ahí va. Pásale su sapo. Pero el último es bien dado. Pásale su sapo. Pásale su sapo. Pásale su sapo. Pásale su sapo. Espérate. Espérate. Señor Wernaldo, Rual, el chef Danis, Diego, Obi, porque es muy Obi, no. Obi, Obi, Obi. Whatever White, el buen Kev Rogers, Chucho Javi y yo el servidor. Vamos a hablar del Grupo 4 del Mundial de Rusia 2018. Es decir, bueno, ¿qué equipo hay en el Grupo 4? Fíjate que en el Grupo 4, mi querido diagrama, están Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. En ese orden, precisamente. Vamos a hablar de Argentina. Messi y 10 más, si no me equivoco. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, pues sí, como lo dices, es Messi 10 más. No ha podido hacer las cosas él solo. Sus compañeros no le ayudan, pero yo creo que sencillo es tiempo para la selección de Argentina. Yo creo que Argentina tiene grandes jugadores, justamente eso, lo único que tienen que hacer es que sea más un equipo. Pues sí, yo creo que al final del día también, o sea, sí son un equipo, pero lo que les falta es, o sea, no darle solo en enfoque a Messi. Está burlando el cine. Es como en la escuela donde le ponían justifica tu respuesta. ¿Pero es más responsabilidad de Messi o del DT para que haga jugar el equipo? Pues mira, para empezar yo, mi favorito después de México, claro está, para ganar el Mundial. Sí es Argentina porque yo quiero que Messi tenga ese título, que lo pondría a otro nivel, yo creo que nadie se lo compararía. Lo que pasa es que lo que vimos en la eliminatoria era así, sí veo muy complicado que Argentina tenga un buen nivel en este Mundial. Pero también no hay que olvidar que son como de los más pasionales y yo creo que en un Mundial nunca puede ayudar por muerto a Argentina. Nigeria se han enfrentado seis veces, Nigeria y Argentina. Ah, mira detrás. ¡Ah! 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 En las seis veces que se han enfrentado en Mundiales, cinco han sido un parte del grupo. O sea, siempre hay una Argentina. Exacto, eh. Argentina, campeón del mundo. Yo así lo veo. Sencillo. Así que no hay tanta vuelta. Hablamos del Mundial para que Argentina quede campeón. Señores, hablemos de Islandia, la selección que dio la sorpresa tanto en la Euro como en esta la eliminatoria. No se nos olvida a veces con estos equipos que sí están empapados del fútbol europeo. Ni quieras o no, es ahorita el que manda. No, y al final del día en algún momento te pueden dar una sorpresa o no, nunca sabe qué tal se le ganan a la Euro. Es la primera participación de Islandia en un Mundial. Yo siento que Islandia es como... O puede ser... ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto por los islandes! Yo decía que Islandia puede ser como este efecto que pasó con el Leicester City en Inglaterra, que es un equipo que de repente llegó, de repente tenía buenos jugadores y llegó a ser campeón de Inglaterra. Creo que Islandia en esta primera participación del Mundial, con esa mentalidad que tienen los vikingos, creo que pueden llegar a dar una sorpresa. Bueno, Hernando, hablemos un poquito de tus croatas, de tu Rakitic, de tu Modric, de tu Palicic, de tu Wovic. ¡Que les ganamos! ¡Que les ganamos el Mundial pasado! ¡Fuerosic! ¡Fuerosic! El Mundial pasado, como lo dice el Güero, le ganó a Croacia, pero pues esta vez creo que es una de las mejores selecciones en la historia de Croacia, con jugadores como de nivel como Rakitic, Modric... Sí, pero además es la primera vez en Islandia, por eso... Bueno, y aparte está pasando en tercera posición, o sea, por debajo de Islandia. Justo, justo eso, ahí va. Pero quizá yo creo que el roce de Islandia y Croacia son los que se van a definir para el segundo lugar del grupo. ¿Argentina cuánto la tiene ahí asegurada? ¿Hay campos contra los croatas? Yo pienso que Croacia y Nigeria pueden pasar, porque en algunos dos... Islandia, la verdad es que no le veo mucho. Pues Croacia o Nigeria pueden pasar en el segundo lugar. Yo creo que Croacia sí es una selección, Eso sí es un país. Y dato curioso... Ah, mira, voy a echarlo. No a la sección, no a la sección. No a la sección, no a la sección. Argentina y Croacia no se enfrentan desde el Mundial de Francia en Madrid. No a la sección. Estaban... ¿Yo estaban en la silla, por ejemplo? ¿Qué pasó? Siento... Siento que yo hicieron en un Mundial de muchas sorpresas porque está pasando que ahora el fútbol es demasiado balanceado, ¿sabes? O sea, antes eran como ligas de equipos... Sí, los campos siempre estaban... Esta verdad O sea, antes eran las selecciones como de Italia, está así súper cañón Y aquí está como que ya... Como que la onda de que haya jugadores en diferentes ligas Hace que se reparta más el queso Y sí siento que pueden haber muchas empresas en este momento Terminamos con ingeniería de Chucho Javi Háblanos rápidamente de esta cuarta selección que integra el grupo Juan No sé qué decir, lo veo como tercero de grupo nada más Un trámite No pasa, no pasa, no pasa Uno Argentina, dos Croacias Y nada más el último dato, esta es la sexta participación de Nigeria en los mundiales Entonces también sabe jugar Te paso un besito bien porque lo hiciste muy bien Hice mi tarea Esa es mi estrellita Bueno, bueno, bueno Ah, no es de la cabeza Rápidamente juego tus primeros dos y en qué lugar de este grupo Argentina e Islandia Argentina e Islandia Yo me la juego Argentina-Nigeria Uf Islandia-Nigeria Islandia primero No! 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 Yo Argentina-Croacia Argentina-Islandia Yo Argentina-Croacia Argentina-Islandia, yo también Morder un chile habanero Morder un chile habanero, todo bien Siempre es un chile, muy mexicano Pero buena mordida y yo voy a que se lo traje Completo y masticado Con todo y semilla Ya tenemos tres castigos, nos despedimos señores Les encargo mucho su poderosísimo like Su comentario acá abajo, vamos a estar leyendo Muchas gracias por estar aquí en Noticias Fútbol Gracias Oye gracias Gracias Nos vemos en el siguiente mis amigos Cuídalo